En abierto los domingos abrimos oficialmente Borracho te lo canto, Mariano. Abrimos oficialmente Borracho te lo canto. Muy bien. Esas canciones que, por lo general, pasan. Decís que leí en la canción, ahora cuando tenés un poquito de tílico en sangre, directamente te pones arriba. Si es un ladero ramazote y la cantás con la nariz así, la de Gianluca Grignani la cantás así. Porque Borracho es muy de imitar, imitar todo, ¿no? Imitar, imita un poco de aporio, imita todo, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo cuando estás con un amigo y de repente le decís, tomamos un whisky. De mitad de tabla para abajo el whisky. Flojo, vení flojo. Le echás un poquito de agua al whisky y quizá no te diste cuenta, en 10 minutos te bajaste toda la botella. Claro. Es ahí cuando... El tema es que no te bajes a tu amigo. Claro. Que puede pasar... La gran Mario Bros. Que puede pasar. Es ahí cuando empieza a sonar este tema clásico de Huff. ¿Había pica entre Huff y Cae? No. Ah, muy bien. Es un gran maestro. Muy bien. Los dos con tres letras, guarda. Guarda, por eso Huff, Cae, Pelito Largo, qué sé yo, no sé, digo. Hay 10 años de diferencia. ¡Bum! No. Claro, no pasa nada. El borracho... Bp, de cualquier lado y entra. Desliza las letras. Es verdad. Es verdad. Calzaloto, qué lina canción que elegiste. Estoy bailando un lento con Cori Logares. Es verdad, está bailando con Cori Logares. Yo también vengo así con esta onda noventosa y de golpe me acordé de la escena de DiCaprio con Kate Winslet, que más de una ha querido hacer borracha y no se puede, chicos. Porque, viste, hoy tambaleo, hagamos el cuatro y te sentís medio en el barco en algunos momentos. Sí, aparte si estás sola y no tenés a alguien que... Claro. ¿Hay un DiCaprio atrás? Siempre hay un DiCaprio que después termina siendo amigacho, pero bueno, qué sé yo, viste. Pero en ese momento cumplió la función. Claro. Te la canto en inglés y todo. Esta me recuerda a un hashtag que vi en Twitter hace poco que es subtítulos argentos. Y eran partes de películas donde la gente le cambió el subtítulo, como si fuera el subtítulo argento, a partir de esta nueva ley de los subtítulos. Ah, claro. Y vi un fotograma de esta película y abajo le pusieron a comerla. Me gustó mucho. Bueno, My Heart Will Go On de Sineon. Divino, divino, divino. Un borrachazo te la canto. ¿Qué canción es la que vos cae cuando brindaste de más y decís, che, con esta me vuelvo loco? Hay dos. Bien. Me gusta. Porque vos sabés que yo vengo del lado latino, entonces cuando a mí me pega el borrachazo, de hecho no canto mucho, me pega el borrachazo y me pega el manoteo, pero bueno. Se pone físico. Yo lo que te decía que es algo fundamental. El borracho hay dos cosas que hace. Primero, la entonación es medio de cancha. Claro. Sí. O tiende, si está teta-teta, a imitarte al cantante, por ejemplo. Déjame ver esto, ¿eh? No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Eras un bicentico en medio gallo, Claudio. Cinco minutos perdí. O cancha. Las letras para hablar de hoy. Yo sé que no tengo palabras. Metés un canto. Y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras. Solo me importa mi mujer. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Marca de punto. Oye, levanta los brazos, mujer. Oh, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Cien radios. Cien radios punto com. Cien radios punto com.